Abriste el programa, perfecto, abriste Mi nombre es Cristian Puga, líder y cantautor de Los Ladrones Sueltos Quiero mandarles un pequeño estribillo a todos mis amigos de radio de DMC Radio Ahí va, eh, si se acuerdan de esta Con una rubia en el avión, directo a Brasil, con una rubia en el avión Abrazo fuerte para todos, DMC Radio de Cristian Puga Los Ladrones Sueltos desde Honduras, Tegucigalpa Solo...